Buenos días a todos, mi nombre es Victoria Jiménez, soy la Secretaria de Investigación y Desarrollo de UFLO Universidad, y estoy aquí para darles la bienvenida a la segunda jornada de la Semana de la Investigación 2020, que en esta primera actividad nos van a acompañar Gabriela y Analia, a quienes voy a presentar brevemente con algunos antecedentes. Gabriela de Roya es doctora en Ciencias del Ejercicio Físico y del Movimiento Humano por la Universidad del Istuti di Verona, El Desafío de Hablar en Italiano, gracias Gabriela. Es licenciada en Educación Física, Especialidad en Fisiología del Trabajo Físico en la Universidad Nacional de San Martín, es directora del Laboratorio de Estudios en Actividad Física de UFLO Universidad y Coordinadora Nacional del Programa de Lucha contra el Sedentarismo del Ministerio de Salud de la Nación. Analia Lozada es psicopedagoga, licenciada en Psicología, doctora en Psicología en la Pontificia Universidad Católica Argentina, es magíster y especialista en Metodología de la Investigación por la Universidad Nacional de la Luz, y es postdoctora en Psicología. Además es nuestra vicedecana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFLO Universidad. Dicho esto, me gustaría reiterar el comentario que hice antes, las preguntas las van a atender las dos expositoras hacia el final de sus respectivas presentaciones y pueden canalizarlas a través del panel inferior en el panel de preguntas y respuestas, en el botón de preguntas y respuestas. Muchas gracias, bienvenidos, adelante. Gracias María Victoria, gracias Gabriela, a mi compañera. Felicitaciones para todo el equipo de la Secretaría de Investigación, Sergio, Lucía y Hernán. Y bueno, dedicamos la exposición a todos los participantes y a nuestra decana Beatriz Labrit. Vamos a dar comienzo. Y tal cual, como decía nuestra Secretaría de Investigación, abrimos el espacio posterior para las preguntas y respuestas. Bueno, con Gabriela pensamos en qué nos está pasando en este contexto en relación a los hábitos saludables que devienen desde marzo de este año a partir del contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y bueno, cómo era nuestra vida hace seis meses atrás, ¿sí? Bueno, nos levantábamos muy apurados para no llegar tarde al trabajo, a la escuela. ¿Qué pasaba si nos olvidábamos algo? Por ejemplo, el celular. Hay estudios e investigaciones que demuestran que todos volveríamos si no lo llevamos, así que eso también está medido e investigado. Y bueno, arrancábamos con un cronograma, ¿sí? Que tenía que ver con una habitualidad diaria, cuestiones que llevábamos adelante de lunes a viernes, ¿sí? Otras cuestiones que eran propias del año o del ciclo escolar, a través del desarrollo de lo que llamamos hábitos. Fíjense que es el primer constructo que definimos para llevar adelante esta exposición. Bueno, el término hábito deriva del latín y tiene que ver con avere. Avere es una palabra muy rica. El uso que le damos habitualmente al término hábito es el de la frase, ¿sí? El hábito no hace al monje, tiene que ver con vestimenta, por un lado con prenda, pero también el sentido de hábito representa a la habitualidad. Un hábito es una rutina, un comportamiento que se repite regularmente y que tiende ya a desarrollarse por su uso y su nuevo uso y el reuso en forma inconsciente, ¿sí? Es una costumbre, una práctica, algo que desarrollamos con frecuencia, es un acto que se repite. Por lo tanto, esa acción repetida hace que desarrollemos hábitos en forma automática. Los hábitos tienen también una funcionalidad psicológica que nos aporta mucha seguridad, no solo a los niños y a los adolescentes, sino a los adultos también. Bueno, ¿qué sucedió con los hábitos en la cuarentena? Y bueno, a partir del 11 de marzo, donde la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Declaró pandemia a lo acontecido a partir del coronavirus. El Estado Nacional, a través de su primer decreto en relación al fenómeno del COVID-19, dictaminó el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Entonces, hay algo en relación a esos hábitos, a esas costumbres, que desde el jardín un niño construye, que se rompieron. O sea, todos esos hábitos a los que estábamos acostumbrados, a los que llevábamos adelante, como el ir al colegio, el concurrir a nuestro trabajo, también los que tienen que ver con los fines recreativos, como los sábados ir a determinado lugar, o realizar actividad física el sábado a la mañana, o ir presencialmente a una clase de yoga, ir a comer a la casa de los abuelos los domingos. Todo eso se rompió y se alteró. Entonces, pensamos en estos hábitos que pueden ser diarios, como decía al principio, también pueden tener un carácter semanal, como el visitar a alguien los sábados o los domingos, también pueden ser mensuales, ¿sí? Como el jubilado que todos los meses, cuando va a percibir su haber jubilatorio, pasea alrededor del banco o hace determinadas compras. O sea que el rompimiento de los hábitos también modificó aquellos hábitos que considerábamos o que eran saludables para nosotros, y es imprescindible en este contexto, si todavía no lo hicimos y si lo hicimos ampliarlos, desarrollar hábitos saludables. La temática de los hábitos tiene una raíz muy fuerte biológica, está ligada a la cronobiología. La cronobiología desarrolla estudios afines al reloj biológico. El sueño es el mejor ejemplo, el más claro, en relación a los ritmos circadianos, a la programación. El sueño está ligado a la luz solar. Tiene poca prensa el sueño, pero así con la alimentación y la actividad física, es otro de los pilares de nuestra salud. Bueno, los ritmos circadianos influyen y regulan los procesos que tienen que ver con los hábitos alimentarios, con la digestión, la temperatura corporal y otras funciones importantes y vitales en torno al cuerpo. Los relojes biológicos pueden funcionar alteradamente, en forma muy lenta, como un reloj cuando se le están terminando las pilas, o demasiado rápido. Esto se traduce en ritmos alterados en nuestro proceso de salud, anormales, ¿sí? Pueden considerarse. Gabriela nos va a nominar qué sucede o cuáles aquellas afecciones se encuentran más ligadas o más afectadas cuando los hábitos saludables están alterados, como los trastornos de sueño, obesidad, diabetes, depresión, trastornos bipolares, trastornos afectivos estacionales. En esa misma línea, cada uno de nosotros tiene un cronotipo básico. Podemos ser búhos o alondras. Quiere decir que aquellas personas que presentan un cronotipo de base de alondras son aquellas que se levantan a la mañana y tienen toda la energía del mundo y allí arrancan y tienen muchas ganas de hacer y sus mejores ideas y su caudal de energía más alto está desarrollado a la mañana. Pero aquellas personas que tienen un cronotipo ligado al búho son aquellos que durante la noche están inspirados, pueden leer los textos, se sienten tranquilos en el silencio de un hogar y ahí, bueno, producen en ese horario. Son aquellos que cuando se pueda van a ir a tomar un cafecito y no van a tener problema en irse a dormir muy tarde, ¿sí? También hay cronotipos mixtos. Bueno, se sabe que el cronotipo alondra es más saludable en ese perfil preponderante, pero incide totalmente en el desarrollo de cuáles son los hábitos saludables. Estos hábitos se modificaron a partir del aislamiento, sabemos que hay una tendencia a despertarse más tarde, ¿sí? Las actividades escolares se fijan en horarios más tardíos, además de que tenemos la diferencia horaria porque demoramos menos en acceder a la pantalla, en prepararnos para el ingreso a una actividad escolar, por ejemplo laboral, porque están disminuidos los tiempos de traslado. Sabemos en esa misma línea que de un mundo globalizado y saliendo todo el tiempo con estos hábitos, bueno, tuvimos que decirle no a la escuela, no a la plaza o con limitaciones, no al shopping, no a la casa de los abuelos, como ejemplo, ¿sí? Limitaciones importantes. En esa misma línea podemos pensar que los fenómenos de complejidad, como los que estamos atravesando a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa del COVID-19, como tantos otros fenómenos complejos, no son loables de ser abordados por una única disciplina, ¿sí? Acá tenemos a la directora del Laboratorio de Estudios en Actividad Física y la suma, el aporte que puede brindar la facultad, porque sabemos que una disciplina, ya señaló Esther Díaz hace varios años, que no es lo conveniente en ese disciplinamiento en el que nos formamos a que pueda dar cuenta de las soluciones y las necesidades tan complejas que presentan las problemáticas sociales. Entonces, la solución epistemológica tiene que ver con la nutrición de las diferentes disciplinas. Entonces, por eso pensamos estudios de carácter interdisciplinario. Desde el Laboratorio de Actividad Física, después la directora Gabriela nos va a comentar, se desarrollaron dos avances muy significativos, ¿sí? La posibilidad de estudios multicéntricos en el contexto de pandemia es muy importante porque podemos trabajar con otras instituciones a nivel mundial y compartir nuestros hallazgos, integrarnos al mundo de otra manera en este contexto. Estos dos primeros han sido promovidos desde el laboratorio y desde la Facultad de Psicología han tenido el aporte en la adaptación de los instrumentos, sobre todo en lo que tiene que ver con la terminología adecuada para nuestro país, adaptada a nuestra sociedad, y el tercer grupo representa a un estudio coordinado por Sandra Pelae, donde si bien surge en Canadá, ustedes van a recibir el link, por ahí ya lo están recibiendo en este momento, para participar a través de una encuesta donde el ICALE Study, en diferentes países del mundo, integrando distintas lenguas, lleva adelante dos análisis. El primero es de corte cuantitativo a través de la participación de una encuesta donde ustedes pueden elegir idioma y a continuación país, aportando datos significativos acerca de cómo vivencian la situación de la epidemia por el COVID. Es muy interesante, es una encuesta larga, de aproximadamente 20 minutos, pero los resultados son muy relevantes y tiene un aporte que inmediatamente después de completarla se puede acceder a los resultados a nivel global. Así que esa dinámica también es muy interesante porque es una modalidad científica de acceso al conocimiento y a conocer qué nos está pasando. Y en la segunda modalidad de participación también estamos desarrollando mediante la participación en esta misma institución y de modo multicéntrico un análisis cualitativo acerca de la comunicación a modo de política pública de los fenómenos que tienen que ver con el COVID-19. Por ejemplo, cómo los gobiernos de las provincias, el Estado Nacional, municipal, nos aconsejan, nos comunican el uso del barbijo, el aislamiento social, cuáles son las fotografías que eligen para dar cuenta de esta comunicación. Para esa participación que están invitados, es un grupo numeroso de argentinos que lideramos la investigación en español. Así que se suman también colegas de otros países. Y les quiero compartir algunas frases solamente a modo de avance de lo que se estuvo trabajando hasta el momento en los diferentes grupos cuando se les pide que identifiquen algunas frases, algunos términos que tienen que ver con lo que sienten en este contexto. La frase más repetida del grupo argentino fue que esta es la cuarentena más larga del mundo, que sienten que hay una gran cantidad de índices de infección versus un gran bloqueo o aislamiento, que hay una preocupación en torno a los niveles de estratos sociales más bajos, si esa población está atravesando mayores dificultades o no. Hay una ponderación de que tenemos una baja mortalidad y que los recursos están siendo suficientes en términos de atención, así que se puede ver también lo positivo en esta situación de crisis. Nuevamente surge la preocupación por barrios vulnerables, donde hay varios habitantes en una habitación, cuáles son las estrategias más adecuadas para que la persona realmente pueda cumplir con las recomendaciones médicas y sociales, y por otro lado una preocupación creciente en términos de los recursos de salud mental y el acceso a estos recursos atento a la continuidad del aislamiento, ¿sí? Así que bueno, están invitados por supuesto a participar dejándonos sus contactos en el chat y serán convocados en diferentes niveles de participación por supuesto y le voy a dar la palabra a mi compañera Gabriela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Analia, muchas gracias por compartirnos esa hermosa presentación y los datos que ya empezamos a tener estas frases que nos hacen entender un poco por dónde va el pensamiento de los argentinos. Bueno, ahora entonces apareció en cualquier lado, ahí está, bien. Les voy a contar un poquito desde el laboratorio que como dijo Analia estamos empezando a transitar juntas el camino de la interdisciplina y tratar de aunar esfuerzos para mejor comprender qué es lo que le pasa a la gente, por qué hace estos cambios de comportamiento, así que es un desafío hermoso, lo hermoso de esto es que trabajamos con gente responsable, que tiene mucha capacidad de trabajo en equipo, así que bueno, gracias Analia, a la Facultad de Psicología y bueno, y a la Secretaría por darnos el espacio para que sepan un poco lo que estamos haciendo en esta semana de la investigación, esperemos que estén detrás como participantes muchos alumnos y muchas alumnas que quieran empezar a dedicarse a esto que es la investigación. Bueno, un poquito como decía Analia, nosotros desde el laboratorio nos preocupa la actividad física y la salud, por eso somos el laboratorio de estudios en actividad física y salud. ¿Y por qué nos preocupa esto? Porque sabemos que la actividad física es una herramienta para poder prevenir estas enfermedades que son las que se llevan el 75% de las muertes prematuras a nivel mundial. Básicamente cuatro de cada cinco personas mueren por enfermedades no transmisibles que de las enfermedades transmisibles más comunes son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, sobre todo cárcel de colon y mamas, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Por lo tanto, sabemos que estas enfermedades reúnen cuatro factores de riesgo que si una persona los tiene los cuatro es muy probable que pueda adquirir esta enfermedad, disminuir su calidad de vida y morir de manera prematura. Cuando hablo de manera prematura hablo ya desde los 30 años. O sea, morir de manera prematura es empezar a padecer esta enfermedad a edades tempranas y tener un deterioro grande y poder morir tempranamente. Entonces, bueno, la sana alimentación sería quien podría combatir a estas enfermedades al igual que la actividad física, al igual que reducir el consumo nocivo de alcohol y completamente reducir el consumo de tabaco. Estos son los cuatro factores de riesgo. Por eso, tan importante para nosotros y sobre todo en la región de las Américas, en los países de bajos y medianos ingresos, la importancia, digo, de trabajar sobre los factores de riesgo para prevenir las enfermedades crónicas en esta etapa y por supuesto en la época que estamos viviendo durante el COVID son las personas con factores de riesgo exactamente estos factores los que aumentan la probabilidad de morir por COVID. Lamentablemente quienes tengan estas enfermedades son quienes están más desfavorables en este momento y sobre todo quienes tienen este tipo de enfermedades son las personas mayores. Así que es a quienes tenemos que estar más atentos y evitar que los factores de riesgo aumenten en esta etapa como son la alimentación, la actividad física, el consumo de tabaco y alcohol. Así que muy atentos a esto vamos a estar en toda la investigación que estamos haciendo. Bueno, básicamente la problemática de la actividad física en términos de salud se basa en un equilibrio entre las políticas del entorno y las decisiones individuales. Cuando uno va a la escuela o al trabajo o al hogar en el hogar tiene que constantemente tomar decisiones y el entorno tiene que estar más o menos preparado. El entorno de hecho está más o menos preparado. En la escuela hay escuelas que son a favor por ejemplo de la actividad física y los recreos son físicamente activos, tienen experiencias extracurriculares, campamentos, salidas, tienen lugar para poner la bicicleta y los chicos pueden ir y venir en bicicleta. Por ejemplo en las escuelas privadas el uniforme es a favor del movimiento espontáneo entonces por ejemplo no les hacen ir a las mujeres con polleras o con zapatos todas esas cosas hacen al entorno si el entorno es favorable voy a estar más dispuesto a hacer actividad física y por el otro lado están las decisiones individuales un niño que sabe que la actividad está sensibilizado de que la actividad física le hace bien porque en la casa no le dicen que la actividad física hace mal que cuando corre se pone todo rojo y eso le hace mal o por ejemplo que arruina la ropa si no tiene ese tipo de mensajes y los mensajes son por el contrario de a favor de la actividad física de estas sensaciones que se empiezan a generar en los niños al correr saltar que son todas beneficiosas y que hay una ropa adecuada para poder ensuciarse y jugar en la plaza todo esto hace a la conciencia de esa persona de lo que cree sobre la actividad física y además es muy importante con quién hace la actividad física si la hace en familia si la hace con sus pares si los movimientos en el tiempo libre son con amigos o amigas que hacen la misma actividad lo mismo pasa en el trabajo si en el trabajo todo el día tengo que estar frente a una pantalla porque mi actividad me lo requiere y no tengo la posibilidad de tener espacios de tiempo para reducir ese comportamiento sedentario o para hacer actividad física porque tengo un gimnasio dentro del del trabajo o si hay un lugar para ducharme y entonces puedo ir y venir en bicicleta eso hace al entorno hace al entorno que sea favorable al movimiento y lo otro son las decisiones individuales una vez que está todo yo quiero hacerlo no quiero hacerlo lo mismo pasa en el transporte que es el otro dominio en el transporte en un lugar como puede ser la ciudad de Buenos Aires donde los traslados hacia el trabajo son tan grandes el tener bicisendas el tener accesos seguros al trabajo en transporte activo hace que yo pueda moverme de manera no motorizada y eso también va a favorecer a la práctica de actividad física diaria lo mismo la decisión individual para eso yo tengo que decidir porque creo que me hace bien me gusta decidir hacerlo y en el tiempo libre exactamente lo mismo ¿qué hacen mis amigos? ¿qué hacen mi familia? ¿estamos a la noche queriendo salir a dar una vuelta a la plaza o estamos queriendo ver una serie? ¿cómo usamos nuestro tiempo libre? ¿los fines de semana? ¿qué hacemos? ¿vamos a sentarnos a comer a la casa de alguien y nos pasamos todo el día sentados o decidimos dar una vueltita por la plaza hacer una reunión caminando ir a jugar al fútbol al volei a lo que sea cada uno de esos dominios está atravesado por políticas públicas del entorno y por decisiones individuales por lo tanto en este momento toda esta situación se transformó en un no podemos a la escuela no podemos salir el transporte lo menos posible nos podemos mover y en el tiempo libre lo menos posible y con mucho cuidado podemos salir por lo tanto todo si antes era complejo ahora se hizo aún más complejo entonces las decisiones individuales porque acá el entorno fue lo que se modificó sobre todo las decisiones individuales son lo que más va a valer lo más importante además de la escuela de cuánto promueva la escuela de alguna manera el movimiento para que los niños y las niñas y también los adolescentes y las adolescentes puedan hacer en las casas y todo esto como se ve acá en el gráfico va a afectar a la salud física psíquica y social estamos atravesados entonces por un momento diferente un momento que nunca hemos vivido y nos está afectando a la salud física psíquica y social por lo tanto ahí es donde tenemos que poner el foco y donde nosotros queremos un poco revisar desde las investigaciones que estamos haciendo muy bien un poco de datos para que tengamos en cuenta para que una persona cumpla con las recomendaciones mundiales un adulto o una adulta a partir de los 18 años tiene que al menos hacer 30 minutos de actividad física diarios que eso en realidad o sea el número justo son 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de vigorosa o una combinación entre ambas para hacer un redondeo y tener una idea para quien no está dentro de lo que es la medición de la actividad física son 30 minutos diarios al menos 5 días a la semana para tener una idea clara bueno eso fíjense que a nivel mundial el 27.5% no lo cumplen a nivel regional casi el 40% y en Argentina es aún mayor es 44.2% que no cumple estos son datos antes de la pandemia casi la mitad de la población no cumple con realizar 30 minutos diarios de actividad física que lo podemos hacer en el transporte en el tiempo libre en el trabajo en la escuela estamos pensando en el estudio estamos pensando en cualquier tipo de actividad física no estamos hablando de ejercicio físico no estamos hablando de un deporte y la gente no lo puede cumplir en niños niñas adolescentes el estándar es más alto es una hora de actividad física diaria y piensen que a nivel mundial el 81% de los niños niñas y adolescentes no cumplen con esa hora diaria a nivel regional el 84.3% no cumple y nosotros en Argentina tenemos solos datos de la encuesta mundial de salud escolar o sea que tenemos datos de adolescentes y el 83.5% no cumple con las recomendaciones mundiales es decir que solamente dos de cada diez adolescentes en Argentina cumplía con esa recomendación imagínense ahora nos estamos esperando una situación peor bien como les dije desde el estudio desde el laboratorio de estudios en actividad física nuestra misión es promover la práctica de actividad física segura y eficaz en relación con la salud esa es nuestra misión nosotros queremos que les llegue a toda la población la mejor actividad física la más segura y la más eficaz y eso lo hacemos a través de la investigación la docencia la formación universitaria y la transferencia comunitaria por eso tenemos en el laboratorio proyectos de investigación proyectos de formación continua y proyectos de transferencia comunitaria si ustedes se meten en la página van a poder ver que tenemos diferentes proyectos y también en nuestras redes para poder compartir y para que ustedes puedan aprovechar por ejemplo ahora tenemos también el de a moverte con un flow en casa que es para que puedan hacer actividad física en casa y cada día proponemos una actividad así que síganos en nuestras redes así también pueden aprovechar esta propuesta muy bien la pandemia de la inactividad física ya hace casi una década se declaró en algunos se declaró se publicaron artículos donde se decía que en base a estos números que nosotros les acabamos de mostrar ya la inactividad física era una pandemia porque la inactividad física se cuantificó como la cuarta causa de muerte a nivel mundial cuando pusieron todos los factores de riesgo se dieron cuenta que el que no hacía actividad física se producía una muerte por una enfermedad crónica en el cuarto puesto la cuarta causa si bien se hicieron tantos estudios y hace más de 70 años que se vienen haciendo estudios sobre los beneficios de la actividad física todos sabemos que hace bien la actividad física pero no se puede cambiar no se puede cambiar que la gente incluya actividad física en su vida diaria y además ahora se agregó el problema del comportamiento sedentario o sea la gente no solo no hace los 150 minutos de actividad física sino que se la pasa mucho tiempo sentada y se descubrió que este es otro factor de riesgo además de no llegar a esos 30 minutos de actividad física diarios entonces es una doble carga que tiene esto del no moverse del no moverse y de no alcanzar las recomendaciones o sea que ya hace 10 años casi se decía que la pandemia de la inactividad física debería ser una prioridad en las políticas públicas por esto del entorno tenemos que intentar cambiar el entorno y que el entorno sea más favorable si en algún momento los chicos salían a correr a la calle y a la vereda y estaban todo el día cortando la vereda jugando al fútbol porque el entorno se lo permitía y ahora no se lo permite el Estado tiene que generar políticas públicas a favor de estas actividades de esta posibilidad por lo tanto esta era ya un mandato ya era un pedido a nivel internacional de que los Estados tomen acciones sobre esto y como los Estados toda la sociedad cada uno en su pequeño espacio intentar aprovechar de esas de esas posibilidades por ejemplo Buenos Aires está declarada como una ciudad activa porque ha tomado las medidas necesarias para que tanto en el tiempo libre como en el transporte se propongan oportunidades para realizar actividad física hay que un poco también empezar a difundir desde las universidades desde las instituciones que forman a los profesionales en las posibilidades del entorno actualmente lo que sucede es que tenemos COVID y esta es una pandemia que se suma a la otra pandemia y como se dice ahora es la doble pandemia las dos pandemias que tenemos y qué pasa el COVID está haciendo que la gente se mueva menos y que esté más tiempo sentada o se está aumentando esta pandemia el COVID ahora esto ya lo sabemos ahora estos cambios van a persistir cuando la pandemia se termine esta es la pregunta que nos hacemos si es así realmente la inactividad física y la pandemia de la inactividad física va a salir fortalecida y vamos a tener que tener un trabajo enorme enorme de concientización de tratar de mejorar las oportunidades en el entorno de tratar de mejorar como profesionales el mensaje que sea claro para que todos y todas puedan a lo largo de toda la vida puedan realizar actividad física e incluyan actividad física durante su vida hemos hecho un gran esfuerzo por por vincularnos con instituciones internacionales y hemos podido realizar tres estudios tenemos al momento tres estudios más el que lidera la facultad de psicología son cuatro estudios que tenemos a nivel internacional con instituciones del exterior ya hemos sumado más de 12 países que están involucrados en estos estudios esos son los que lideran el laboratorio de estudios en actividad física pero seguramente Analia tendrá otro tanto con el que lidera psicología y son un montón de experiencias de intercambio que estamos empezando a tener con otras universidades esto es muy importante para quien hace investigación poder hacer networks y también para el alumno que empieza a desarrollarse y empieza a hacer la carrera porque no es solamente Argentina estamos abriendo desde UFLO un mapa unas conexiones que empiezan a abrir el mapa de posibilidades imagínense que acá tenemos tres continentes trabajando full y esto es la verdad que es una apertura yo por lo menos cuando estudiaba no tenía estas posibilidades y la verdad que me deslumbra de poder tener esta posibilidad en el laboratorio y en la universidad de quien empieza a formarse ya tenga esta apertura al mundo así que bueno esto es lo que les quería compartir y ahí van a ver que son tres los estudios acá están los lugarcitos donde estamos empezando a vincularnos el primer estudio es el más el que tiene más países que lo lidera Chile acá en Latinoamérica después son son diez países que están en curso Estados Unidos Reino Unido Jordania Italia España Alemania Australia bueno son un montón de países en el segundo lo hacemos con la universidad de Udelar de de Uruguay y con España y el último lo hacemos también con Udelar y España el primero es para adultos el segundo es para adultos también y especialmente estamos haciendo un grupito de embarazadas de mujeres embarazadas y el último es para niños niñas y adolescentes ahora les voy a contar un poquito rápidamente cada uno como para que tengan idea de cómo de cómo venimos con esto el primero que ya está cerrado porque bueno empezó en el mes de abril y le dimos varios meses para que puedan avanzar llegamos a 608 personas que completaron la encuesta las variables que relevamos fueron actividad física comportamiento sedentario actividad sexual alimentación salud mental específicamente depresión ansiedad y salud física todos estos datos bueno es una base de datos gigante que estamos empezando de a poquito a limpiar los datos a hacer un poquito de a tomar decisiones sobre puntos de corte etcétera que bueno esto se hace todo en un consorcio internacional así que bueno estamos trabajando cada 15 días nos juntamos para bueno tomar ver que se avanzó tomar decisiones la verdad que es muy interesante poder trabajar en este en este consorcio muy muy interesante compartir experiencia con otros investigadores bueno en este en este caso bueno estamos trabajando con Pablo Lobo que es el coordinador del del área de investigación en el laboratorio y estos son datos que me ayer me pasó los últimos datos que me pasó Pablo y básicamente bueno respecto a la población tenemos una los rangos de edades son la verdad que son bastante similares solo que bueno los los de 75 años y más son los que menos respondieron tenemos 74 de personas mayores y bueno después el resto son adultos jóvenes y de mediana edad el mayor porcentaje son mujeres ven ahí cómo es la distribución en función al sexo y lo que empezamos a ver es que miren el 42% de la en el gráfico de actividad física se ve muy poquito estoy viendo el 42% de de las de las personas encuestadas que reportaron antes de la pandemia el 42% cumplía con las recomendaciones de actividad física y el resto no cumplía y miren ahora durante la pandemia cómo se redujo a la mitad a la mitad de las personas podían cumplir con las recomendaciones mundiales ese es el primer digamos el primer dato que tenemos y sobre el comportamiento sedentario la gente estaba mucho sentada antes muchos minutos sentadas y actualmente está muchísimos más o sea esa es la realidad y es lo que estamos viendo también en nuestro país respecto al segundo que tenemos mitad cerrada y mitad abierta de este estudio se revelaron variables respecto a la actividad física y comportamiento sedentario también salud mental depresión ansiedad y salud física este estudio llegamos a 993 encuestas y participaron los alumnos los alumnos fueron quienes nos ayudaron de la facultad de actividad física y deportes que están terminando su trabajo final de investigación y que bueno la facultad comparte con el laboratorio el área de investigación para quienes hacen el ciclo de licenciatura en actividad física y salud y ellos van a tomar estos datos para sus tesis entonces bueno colaboraron en la difusión de este cuestionario llegamos a 993 que es un montón de respecto a otros también a otros a otros países nos damos cuenta que llegamos a un valor bastante bastante cercano al óptimo y entre ellos son 840 que son adultos y adultas y 153 que están pasando por esta situación de embarazo así que bueno como este estudio y nosotros teniendo el recorrido con la Universidad Politécnica de Madrid de trabajar sobre actividad física y embarazo vamos a tratar de seguir desarrollándolo así que si ustedes conocen alguna mujer que está embarazada por favor les vamos a compartir igual con la lista de datos que tenemos de los participantes de este Zoom les vamos a compartir el link así que ese está abierto por eso por eso podemos seguir avanzando y hay un grupo de chicos que están haciendo su tesis en actividad física y embarazo así que van a tomar estos datos porque nosotros teníamos el estudio de actividad física de actividad física de embarazo con el hospital Piñero y con toda esta situación de COVID se tuvo que suspender así que bueno con este ánimo de los alumnos de querer seguir haciendo su tesis de querer sumarse a este proyecto abrimos este este adaptamos este proyecto también a embarazo y por último y es el que está más abierto que nunca porque fue el último que iniciamos y tuvimos que esperar las vacaciones de invierno para poder seguir avanzando y es el más más difícil es el de niños niñas y adolescentes digo es el más más difícil porque sobre los niños y niñas responden los papás las mamás o los cuidadores pero sobre los adolescentes responden ellos mismos aunque el adulto los tiene que autorizar responden ellos y nos está costando horrores y eso que lo hicimos por dos canales los hicimos por el canal abierto que cualquier papá mamá o cuidador puede responder sobre sus hijos y ese es el link que espero que también les llegue para que cualquiera pueda responder y por institución o sea la institución que pueda difundir en su comunidad educativa este cuestionario para que también le podamos devolver a esa escuela un informe para que pueda conocer la situación de la escuela y generar cambios en el entorno escolar a favor de un entorno escolar físicamente activo y más saludable conociendo el diagnóstico de lo que están pasando los chicos en este momento quizás pueden mejorar sus propuestas pero bueno la realidad es que no nos está yendo demasiado bien con este estudio así que necesitamos más promoción más contacto más gente que quiera sumarse para aumentar nuestra muestra se relevan también variables como actividad física comportamiento sedentario y sueño van a ser niños niñas adolescentes de entre 5 y 17 años también se va a relevar actividad física aptitud física alimentación calidad de vida y consumo de tabaco y alcohol para los adolescentes y las adolescentes bueno un poco para que vean cómo estamos en población perdón en muestra recolectada básicamente tenemos escuelas públicas y escuelas privadas en total y no institucionalizadas o sea personas que no que han respondido sin ninguna institución en total 443 hay las escuelas públicas respecto a las privadas la verdad es que esto de la conectividad no fue un problema porque las escuelas públicas no han referido que el problema sea el conectarse para poder tener internet y responder la respuesta la verdad es que es una cuestión de actitud de querer responder y de cómo ha manejado la escuela en la convocatoria hacia los papás así que miren las públicas tenemos en una escuela 139 en otra 85 en las privadas en una 95 en otra 32 pero la de 32 es la última que inició así que bueno esperamos que tenga más casos y después en secundaria tenemos institucionalizados solo 4 casos y no institucionalizados 12 casos o sea muy muy poquito 16 en total así que bueno lo que voy a cerrar diciéndoles es que si quieren participar y colaborar de manera personal o de manera institucional respondiendo a cuestionarios online que son es solamente eso que les va a llevar solamente 15 minutos estos cuestionarios que están abiertos son el de embarazo o sea personas mujeres embarazadas y el de niños niñas y adolescentes y lo pueden hacer de manera personal o sea por sus hijos por sus hijas o institucional si alguno conoce o alguna persona trabaja en alguna institución nos puede contactar ahí está el mail para que para que nosotros nos acerquemos con la propuesta y bueno es solamente eso difundir un cuestionario y si son institución les vamos a devolver un un informe si tienen al menos el 70% de las encuestas contestadas porque bueno si no no va a ser una una lectura real de lo que está pasando así que bueno esa es un poco la propuesta esperemos que después de de esta charla muchas muchas personas más se sumen para tener una idea más clara de lo que le está pasando a los argentinos y argentinas durante todas las etapas de la vida en esta en estas épocas de COVID así que bueno los dejo muchísimas gracias acá están nuestras redes y nos pueden mandar como les dije un mail para contactarnos muchas gracias y bueno esperamos las preguntas si tienen preguntas Gaby excelente y más que interesante todos los datos y es muy estimulante para cada uno de nosotros escucharte además esperemos igualmente Ana igualmente vamos por el equipo gracias 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 como toda toda investigación también tiene transferencias y sugerencias así que nos vamos a permitir un minutito más para dar algunas recomendaciones ¿podemos Vicky? por supuesto por un lado recomendamos dada la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio no quedarse en pijama ¿sí? arrancar el día motivarse fomentar estos hábitos saludables arrancar desde bañarse todos los días lavarse los dientes hacer ejercicio físico como nos sugería Gaby de forma divertida no que sea tortuoso sino que lo que nos haga bien bailar aunque tengamos poquito lugar ¿sí? aquellas cuestiones que tienen que ver con la alegría también con fomentar esos momentos de felicidad tratar de cuando vemos nos imaginamos visualizamos estas comidas que vamos a preparar durante el día bueno que tengan muchos colores y que tengan verduras que en el plato sea la comida que sea haya un pedacito para las verduras elijamos frutas cuando se pueda como postre cambiemos las bebidas a solamente agua sabemos que parte de los resultados de lo que estamos encontrando tal como nos decía Gaby tiene que ver con elevado consumo de alcohol ¿sí? con elevado consumo de medicación para dormir sobre todo autorrecetada así que vamos tenemos que ir en un sentido contrario buscar dormir las ocho horas recomendadas en promedio si nuestra edad es otra sabemos que tenemos que dormir más o menos de acuerdo a la franja etaria también buscar leer más sabemos que el leer y que el jugar tengamos la edad que tengamos es saludable y nos nutre emocionalmente vernos bien buscar aquellas cosas que nos hacen que nos veamos bien por más que estemos en casa aunque no tengamos zoom ¿sí? ver qué me hace feliz poder mostrarnos a nosotros mismos y también pensar que tenemos esta tendencia que como nos explicaba Gaby no es está agravada por el aislamiento social pero no es exclusiva de este contexto a la comodidad extrema ¿sí? entonces cuento la anécdota que la hice reír mucho a Gaby cuando le conté por primera vez yo soy de la época y cuando tenía que cambiar el televisor me tenía que parar ¿sí? del lugar donde estaba y mover una perilla ahora es desde la cama con Netflix o desde el celular ¿sí? entonces tiene que ver con lo mismo cuando se podía íbamos al cine y llevábamos a los chicos entonces tenía que buscar con el auto el lugar para estacionarlo más cercano a la entrada del shopping no hace falta si hay un señor de seguridad yo puedo dejar el auto o cuando voy a hacer las compras dentro del mismo estacionamiento y caminar unos metros hay un señor de seguridad igual o sea esto que tiene que ver con lo saludable no es un grupo mágico de varita sino que tiene que ver con pequeños actos pequeñas acciones que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida subo las escaleras con alegría no es una tortura subir las escaleras es una actividad saludable así que en esa línea y sobre todo mantener el sentido del humor que es un pilar de la resiliencia buscar que el trabajo nos nutra nos sea saludable lo divertido no va en contra de la investigación ni de lo académico al contrario es compañero y buen hermano así que Gaby vos seguramente tenés muchas más y las mías son poquitas no te agradezco que hayas traído esto a la mesa para cerrar con recomendaciones que me parece súper pertinente y tomar esto de última como una oportunidad la verdad es que nunca más va a volver a pasar esto esperemos o por lo menos nunca pasó entonces aprovechar de esta situación de lo que más se pueda o sea sacar de lo que en teoría es negativo lo positivo si estamos en familia bueno aprovechar el tiempo que estamos con la familia tratar de jugar de hacer actividad física con nuestros hijos tratar de si se puede tratar de encontrar momentos para cocinar momentos para hacer las tareas del hogar juntos bueno un poco es esto de tratar de sacar de lo que se dice negativo lo positivo como una experiencia única que seguramente no esperemos que no vuelva a ocurrir y ordenarnos creo que eso lo que dijo Analia ordenarnos con horarios tener horarios diarios creo que es la clave para poder meter en el día todo y no cambiarnos del día con la noche porque eso es uno de los problemas que están teniendo por lo menos los adolescentes es uno de los problemas que se marcan que es el hecho de quedarse siempre más tarde y levantarse cada vez más tarde es uno de los problemas así que marcar con horarios y tratar de incluir actividad física actividades lúdicas creo que es creo que es la clave para llevar esta etapa y aprovechar con mucho cuidado la salida porque ahora que está un poco más liberado el tema que se pueden hacer más cosas por lo menos en ambas tratar de hacerlo con mucha prudencia porque esto no se terminó aunque parezca que todo está más tranquilo no se terminó y nos tenemos que cuidar un montón porque esto de una situación desfavorable de salud que ya alguien tenga es muy agravada por el COVID y la verdad es que la tasa de sobrevida que tiene de una persona con ya enfermedad documentada de enfermedad crónica es baja y sobre todo respecto a la edad así que bueno nada el mensaje es un poco eso pensemos individualmente en qué podemos hacer para estar mejor y pensemos de manera comunitaria de hacer las cosas bien para que los demás también estén bien un poquito eso un mensaje Gaby excelente pensemos asociado las dificultades que tiene un trabajador por turnos o una persona que habitualmente trabaja de noche y sabemos las consecuencias que esto genera en su salud qué pasa cuando alguien voluntariamente o ligado a cuestiones sociales o etarias como vos señalás en la adolescencia esta restricción del sueño en el horario en el que no hay luz hay un mapa muy interesante que es cómo el mundo queda prendido de noche igual y bueno las consecuencias impresionantes que esto genera en nuestra salud negativas Gaby tenemos unas preguntas exactamente eso les quería decir hay algunas preguntas en el panel de preguntas y respuestas que creo que ustedes las tienen ahí a mano si las quieren contestar oralmente y yo luego les puedo rastrear algunas de las del chat que quedaron por ahí más arriba y se las leo a continuación sí perfecto Kai la primera que dice ¿hay alguna hipótesis acerca de por qué aquellos que hacían actividad física dejaron de hacerla por completo y un poco lo que se plantea es esto del entorno si yo dejo si ustedes miran es muy loco ver el mapa de Google los desplazamientos cuando antes de COVID y durante COVID en las distintas partes del mundo era casi cero o sea una de las actividades que uno realizaba a diario eran los desplazamientos la gente dejó completamente de desplazarse a pie o en bicicleta otra de las acciones es que dejó de hacer donde habitualmente lo hacía mucha gente hace deportes de manera como un encuentro social o sea con otros no es que va solo a hacer la actividad entonces muchas veces yo igualmente esto lo digo de manera personal que hablo por ahí con con colegas y dicen extraño ir a jugar al fútbol tal día con mis amigos o las mujeres también algunas mujeres que también hacían deportes o iban al gimnasio o sea todo eso está cerrado entonces el entorno es un poco lo que lo que marca la reducción de la actividad física para aquellos que ya la hacían el entorno ya sea el uso de tu tiempo libre en el uso del transporte o en el trabajo mucha gente hace actividad física en el trabajo pensemos las empleadas domésticas no están trabajando en este momento y hacían actividad física en su trabajo o sea el trabajo era hacer actividad física y no lo están haciendo entonces seguramente ese grupo de personas están han reducido su nivel de actividad física así que bueno es un poco no hay una sola hipótesis pero pero bueno el entorno creo que que es una de la una uno de los factores que va a marcar y además las decisiones personales muchas personas con el hecho de la cuarentena empezaron a dedicarse más a pensar en 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 sí mismas y bueno y y se lanzaron a probar la actividad física o sea hay 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 de todo pero pero el entorno es condicionante en un entorno favorable las personas se mueven en un entorno desfavorable las personas dejan de moverse o sea piensen en un en el grupo en el rango etario de los niños niñas y adolescentes a un niño ni adolescente lo dejan dentro de la casa y va a hacer algún tipo de actividad lo dejan en un parque abierto y van a hacer otro tipo de actividad es el entorno es el que marca es fundamental después obviamente las decisiones personales por supuesto pero ya el entorno marca una situación distinta para 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 las personas bien solamente excelente tu respuesta solamente para agregar el agregado del temor al contagio si como posibilidad de salir a caminar la ansiedad que esto causa Gaby todo el tiempo nos planteaba con los cuidados necesarios con los cuidados necesarios hay mucho también en torno a la salida a lo que se está comenzando a hablar como síndrome de la cabaña a la persona que se sintió muy a gusto en este contexto de encierro muy protegida y la dificultad para salir entonces también fomentar esto como nos planteaba recién la doctora Gabriela de la posibilidad de la actividad física en el hogar y en el afuera también pero la opción dentro del hogar la tenemos que manejar en este momento porque es el condicionamiento que estamos atravesando así que dentro había una canción hace muchos años que era bailar en un cuadrado en una baldosa ¿no? bueno pensemos tendríamos que cerrar Gaby con la música de esa canción ¿sí? o sea pensemos en este baile del cuadrado ¿no? en esta posibilidad de desarrollarnos en un espacio chiquito y reducido que es lo que tenemos ¿sí? así que bien gracias Gaby exacto Analia qué bueno que trajiste esto el temor es seguramente otro de los factores y se va acrecentando más a medida que aumenta la edad las personas mayores en este momento no está prohibido que salgan prohibido que se contacten con otros y quienes tenemos papás mamás grandes tampoco queremos o sea nosotros cuidamos que ellos no salgan que no se contacten con nadie o sea más ellos se tienen que aislar y nosotros más todavía les aislamos no les llevamos los nietos las nietas o sea intentamos que no se contacten con nada así que bueno desde el laboratorio estamos sabiendo de esta situación estamos haciendo un esfuerzo enorme con los lo quiero resaltar esto Valeria Baigún Laura López son quienes están también con los alumnos que guían que las están desde el lado de la formación y desde el lado del trayecto de experiencia profesional que propone el laboratorio para los alumnos llevando adelante a moverte con un flow en casa a moverte con un flow así se llama y bueno están haciendo el seguimiento con los alumnos con las personas mayores los llaman por teléfono les dicen qué es lo que necesitan por qué no están haciendo el entrenamiento por qué no se están conectando para ayudarlos a que estén en grupo a que hagan actividad física así que bueno y es un proyecto que también queremos sumar a la facultad de psicología para que puedan para que puedan desde porque claro somos medio como pasamos a ser medio psicólogos así que como no queremos hacer lo que no nos corresponde y teniendo la suerte de tener a Analia y su equipo y Beatriz Labritz que es un que es una un pilar para nosotros en esta universidad que le mandamos un besito que siempre nos abre las puertas al trabajo en conjunto así que bueno esperemos que también se lleve adelante eso ¿Tienen alguna otra pregunta ahí en el panel? Si no me alican y yo les pregunto por acá Bien ¿La leo la pregunta? Bien Pensando en el entorno escolar especialmente en los recreos ¿Cuáles son las recomendaciones para incentivar la actividad física post pandemia en general por temor a accidentes los docentes suelen restringir las actividades durante los recreos entiendo que esto puede incrementarse en la post pandemia por temor al contagio como siempre Ceci que nos pregunta como siempre esto depende del proyecto de desarrollo institucional de cada institución hay una guía de entornos escolares saludables que publicamos el año pasado con el Ministerio de Salud de la Nación donde se dan pautas para promover dentro de la escuela un entorno más físicamente activo más saludable desde el área de alimentación y actividad física pero esto va a depender de cada escuela hay escuelas que tienen un 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 recreo un un lugar de recreo súper chiquitito y hay escuelas en La Rioja que son que he visto que son lugares enormes con canchas con lugares abiertos o sea va a depender mucho de donde estemos hablando yo creo que la pregunta va por Capital Federal donde las escuelas por ahí son chiquititas y bueno hay hay experiencias de escuelas que han hecho los recreos por ejemplo en turnos no que salgan todos en el mismo horario por turnos con actividades organizadas o al menos semi organizadas que puedan donde se puedan distribuir de manera que los chicos elijan porque ese es también el otro punto que debe ser un recreo no tiene que ser otra actividad más guiada el recreo entonces ahí está el punto como la escuela puede ofrecer para que los chicos decidan hacer lo que quieren en ese momento sin tener que obligarlos a hacer una actividad más porque justamente es su lugar de recreo entonces bueno ahí hay propuestas que se han hecho concursos que se han hecho también en las en las distintas provincias de propuestas de cada institución de cómo manejar el recreo obviamente que como como dice Cecilia el distanciamiento social y no sé cómo vamos a volver todavía pero bueno experiencias en otros países demuestran que como decía Analia que lo trajo como el baile del cuadrado o sea cada uno en su espacio y teniendo que hacer actividades en su lugar lamentablemente para el distanciamiento social no existe otra manera lo que sí van a hacer son grupos reducidos así que bueno van a ser espacios más grandes igualmente esto no está decidido yo no voy a hablar digamos por el Ministerio de Educación todavía pero eso va a tener que salir desde cada una de las escuelas evaluando haciendo un diagnóstico sobre los espacios sobre la cantidad de alumnos sobre las posibilidades que tienen de mejorar esta situación no hay como una respuesta única hay en base a cada una de las de las de las instituciones por eso no no tenemos la receta todavía Ceci y pensaba Gaby fomentar el aprendizaje desde otro espacio diferente al banco con el nene sentado y el docente hablando ¿sí? sabemos que a partir de las situaciones de crisis devienen las mayores creatividades eso sí lo sabemos por otras crisis que ha presentado la sociedad entonces la propuesta es que podemos fomentar podemos armar un mapa con tiza en el piso podemos correr los bancos podemos armar un aula en movimiento sabiendo que es parte de lo que tenemos que volver a enseñar cuando podamos estar también la universidad es una propuesta que tenemos que tomar y desarrollar otros espacios con los estudiantes no todo el aprendizaje se gesta en la situación tradicional de banco alumno profesor parado frente al pizarrón o frente al proyector por ahí es parte de la nueva reconversión de algo que tenemos que crear y gestar tal cual tal cual es es el repensarse creo que que va por ahí y tenemos que apoyar desde desde la formación docente la formación continua seguramente va esto va a persistir así que vamos a tener que pensar en otras en otras formas de empezar a enseñar y la actividad física lo que lo que me preocupa y lo que quizás quisiera pasar el mensaje es que los papás las mamás que han tomado como que este año está perdido de alguna manera que y los docentes que tienen como esta presión de social que no crean ahora que cuando vuelvan y que todo esté la normalidad los vuelvan a sentar a los chicos a hacer un montón de tareas un montón de cosas porque creo que una de las cuestiones que más se perdió fue justamente el movimiento el tratar de volverse a relacionar con su cuerpo en movimiento y con el cuerpo con los otros la parte social de volverse a ver a la cara de volverse a abrazar de volverse a sentir creo que todas estas estas cuestiones no voy a decir que es más importante que qué o sea esa es una apreciación mía personal pero creo que la sociedad tiene que comprender de que cuando volvamos de no exigir de esto que se perdió en términos de contenido porque eso va a generar una actitud de respuesta reactiva de la escuela de volver a sentar a los chicos en el cole a hacer un montón de tareas y que vuelvan a la casa a hacer un montón de tareas y tomar todas las pruebas que no se tomaron y bueno eso creo que sería no sería lo ideal así que bueno ese es desde mi punto de vista como pasar el mensaje porque me me ha tocado vincularme con con muchas mamás en este en este momento y a a muy pocas les interesa el movimiento y a muchas les interesa el contenido entonces es creo que que esta que este desequilibrio me parece que hay que repensarlo al menos en términos de salud física psíquica y social no solo en aprendizajes cognitivos muchas gracias chicas tengo una pregunta que es cómo se considera que impactan las emociones desagradables en este contexto en la inactividad se consideran dispositivos mixtos que colaboren con este problema es una pregunta que surgió por el canal de youtube por eso se las retomo aquí toda situación de crisis la emocionalidad está a flor de piel sabemos que ante un rompimiento tan fuerte como planteábamos al principio de nuestros hábitos de nuestra estructura de nuestra cotidianidad hay cuestiones que van a acrecentar por supuesto la expresión y las emociones negativas por eso parte del trabajo terapéutico preventivo en este contexto es el otro es recuperar lo social de otra manera y la opción que tenemos en este contexto es la virtual así que un llamado por teléfono sabemos que todos tenemos mucho zoom y muchas videollamadas pero a veces el hablar el escuchar al otro el mandar un mensajito el grabar un audio no por cuestiones laborales sino por cuestiones afectivas está sabemos que la emocionalidad está a flor de piel que son muchos meses y que estamos rompiendo con cuestiones que nos hacían bien y que nos nutrían emocionalmente como ir a tomar un café con una amiga como poder ir un cumpleaños poder ir a bailar poder divertirnos de otra manera pero bueno hay que gestar otros espacios con los recursos que tenemos ¿sí? aumentar la creatividad Buenísimo y acá tengo otra pregunta que creo que está más dirigida a Gabriela pero me imagino que las dos pueden contestar ¿cómo hacer para cumplir con el 30 minutos con el mínimo de 30 minutos al día con los niños en casa todo el tiempo sin poder dejarlos con nadie? y la siguiente pregunta es ¿cómo puedo incorporar a mi niño en mi actividad física? niño, niña perdón está escrito con bueno dentro dentro de dentro de la casa yo deberíamos conocer la casa pero imaginemos que es una casa chiquita porque bueno si es más grande más posibilidades volver a los juegos tradicionales creo que es una de las posibilidades jugar con nuestros hijos a saltar la soga a saltar a jugar al elástico a la rayuela a rondas a bailar creo que volver a a niños acuérdense cuando éramos niños aquí jugábamos en los recreos y creo que esa es una manera de jugar con ellos y preguntarles a qué quieren jugar también preguntarles porque ellos nos pueden también contar sus nuevos juegos tradicionales y mismo también ¿por qué no? frente a pantalla hay muchos juegos de movimiento que podemos jugar con ellos no es todo no es demonizar la tecnología no va por ahí es darle un lugar a la tecnología darle un momento pero también existen otros momentos no es fácil no digo que sea una tarea fácil tengo hijos y lo sé que no es una tarea fácil pero no es imposible también concientizarlos a ellos de que es necesario el movimiento y que lo que se pierde ahora es difícil de conseguir no es que va a ser imposible pero no es que no estamos perdiendo nada el estar sentados todo el día tiene consecuencias entonces el hablar y demostrar con el ejemplo para los adultos quizás es más fácil porque hay un montón de propuestas en internet para hacer actividad física un montón para cumplir con los 30 minutos de actividad física ya sea bailando ya sea copiando alguna clase de fortalecimiento muscular con cardiovascular está lleno de bueno de profesores que han subido sus clases o que dictan clases mismo los gimnasios han abierto clases gratuitas en el momento que estuvieron cerrados para colaborar con la comunidad para que puedan llegar a los 30 minutos de actividad física y además ahora bueno la otra opción que no sea dentro de casa de poder salir media hora y utilizar el transporte activo ya sea si tengo que ir a comprar algo y volver o a dar una vuelta ya están permitidas esas salidas así que yo creo que un paseo con la familia es muy liberador y además hablando de las emociones les 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 recomiendo la actividad física para conviar la energía del día para llenarse de endorfinas y de de buenas de buenas vibras la verdad es que hay un antes y un después cuando uno entra en el camino de la actividad física lo toma como terapéutico me siento mal me duele la cabeza me siento bueno voy a dar una vuelta a caminar a paso me voy a desintoxicar de toda de toda la energía que por ahí con el trabajo uno genera durante el día y vuelve y es otra cosa y el sueño es reparador se siente que uno puede descansar mucho mejor bueno la reducción del estrés la reducción de la ansiedad a partir de la actividad física es evidente hay evidencia científica sobre eso y eso es lo que queremos un poco transmitir que utilizar la actividad física desde la salud se toma como prevención como si fuese una vacuna pero también como tratamiento a cualquier situación ya sea crónica o no una situación para mejorar la calidad de vida o para reducir las enfermedades no transmisibles creo que respondí no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta dentro del panel de las que le llegan directamente a ustedes si no yo acá ya no tengo ninguna salvo un montón de felicitaciones y distintas maneras de comunicarse y de solicitar participar de los distintos proyectos que presentaron así que esa información luego yo se las paso me parece que no va por acá pero les dejo unos minutos por si hay alguna otra pregunta que quieran responder acá Silvia Fontana pregunta dice si bien hay escuelas que tienen patio muchas veces no se permite a los niños jugar puesto que hay temor a que se lastimen es la experiencia de la escuela de mi hijo no se permite jugar activamente en los recreos si Silvia la verdad es que esta es una situación que se repite hay hay una situación de que los chicos se lastimen pero también hay un poco de paranoia y también respecto a las escuelas y a los maestros de que los chicos se lastimen o sea hay un poco de las dos cosas nosotros en el ministerio hicimos búsquedas para ver cuánto de mito hay y cuánto realmente de responsabilidad hay cuando cuando los chicos corren en el recreo que se puedan lastimar o no y la verdad es que eso depende de cada jurisdicción si si están en el recreo podrían correr el tema es que hay que hay que organizar el recreo no pueden salir los siete grados al mismo tiempo al recreo si el patio es chiquito por supuesto que ahí no van a poder correr pero si el patio está organizado como como para que se puedan en sectores hacer juegos no digo que van a correr a máxima velocidad no estoy hablando de ese tipo de juegos pero si de movimiento no pueden salir el concepto es no puedo salir de estar sedentario sentado durante toda una hora y media o 45 minutos dependiendo bueno en qué nivel estamos hablando y pedirle a los chicos que se vuelvan a sentar y no dejarlos moverse eso es lo que a lo que estamos a lo que estamos pensando es posible hacerlo lo que pasa es que hay que organizar y hay que tener una mirada desde la escuela de repensar ese espacio como un espacio de recreación y un espacio de movimiento obviamente que no hay que obligar no es un espacio para obligar a los chicos a que se muevan porque si no entonces entramos en la misma los obligamos a sentarse nos obligamos a correr los obligamos no no es ese el momento es un recreo pero que esté la posibilidad del movimiento de hecho en jardín los llevan a un parque en general o los llevan a juegos para que se muevan y los chicos lo hacen no todos están sentados hay chicos que prefieren estar sentados en un costado haciendo una actividad más tranquila pero no siempre y no todos el tema es cuando se les obliga que ellos tienen la necesidad de moverse y salen al recreo y se les obliga a volverse a sentar ese es el problema estamos generando personas donde les estamos obligando a sentarse y cuando son grandes van al médico y le dicen se tiene que mover y tiene que dejar de sentarse entonces estamos en este constante desequilibrio lo 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 que el chico quisiera hacer es moverse lo que tenemos que intentar darle es un espacio seguro para que lo pueda hacer eso es lo que tenemos que intentar hacer fomentar enseñanzas de autocuidado ¿sí? aquellas cuestiones que tienen que ver con la bioseguridad en el niño entonces de esa manera también se empodera tiene cuidado sobre las posibles lesiones desde que sea muy chiquito plantear los riesgos y los cuidados para que pueda llevar adelante si no por el temor o por el riesgo no haríamos nada ¿sí? que es fomentar la apropiación del cuerpo exacto que bueno que trajiste eso Ana sobre el cuidado propio y del otro ¿no? o sea el manejo del espacio el manejo del espacio con un otro del espacio con el objeto todo ese 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 tipo de ajustes que se hacen muy bueno No sé si tienen alguna otra pregunta todavía tenemos algunos minutos más de sala vamos a decir así Acá dicen está bueno igualmente siempre consultar a un médico y hacerse un examen correspondiente no siempre es recomendable hacerlo de YouTube el ejercicio también es conocer el cuerpo de uno y saber qué ejercicios son sanos y cuáles no sí por supuesto no sé quién quién lo dice espectador anónimo por supuesto que sería ideal poder hacer un chequeo médico en general si uno inicia con una con una actividad y nunca hizo antes lo ideal sería que pueda ir a su médico de cabecera y preguntarle si tiene enfermedades no comentadas o no las tiene bueno de ver si de poder categorizar el riesgo cardiovascular que es lo que seguramente vos estás pensando porque lo que uno piensa es evitar una muerte súbita durante el ejercicio pero bueno eso es poco probable a edades tempranas y aumenta el riesgo a medida que aumenta la edad pero si uno hizo actividad física durante toda la vida puede seguir haciéndola durante la pandemia el tema es que de esos el problema el problema es que ese 44% ahora está el 20% haciendo actividad física no creo que el problema sea el apto físico o el chequeo médico el problema me parece ahí es más el entorno y de YouTube por supuesto que no que no 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 todas las actividades de YouTube son adaptadas para todas las personas por supuesto que no pero pero bueno podemos ir probando con actividades que se adecúen yo lo que lo que siempre digo es hacer actividades que yo piense que mañana puedo seguir haciendo o sea la actividad de hoy me tiene que permitir seguir haciendo la mañana porque si yo hoy le pongo todo el esfuerzo y eso yo sé que mañana me va a dejar de cama quiere decir que esa actividad no era para mí entonces empezar de a poquito y ver cómo va reaccionando el cuerpo y ante cualquier signo síntoma por supuesto suspender la actividad y consultar con el médico hay ahora posibilidad de telemedicina para consultar sobre signos y síntomas como pueden ser madredos, temblores factiva, excesiva taquicardias opresión en el pecho por supuesto que esos son signos que me van a decir esto no ¿sí? pero la actividad perfecta por supuesto si uno tiene que iniciar la tiene que dar un profesional de la salud y hay muchos profesionales que están trabajando por Zoom así que pueden consultar digamos cómo están trabajando para poder mejorar el entrenamiento y planificarlo y hacerlo pero bueno para moverse y hacer algo bailar yo creo que nadie para ir a una fiesta y bailar en el carnaval carioca pide un acto físico o sea el bailar es una actividad que uno la hace o para caminar dando vueltas a la plaza nadie pide un acto físico pero por supuesto uno tiene que estar atento y esa es la actividad física eso tiene que estar atento a que es a los signos y a los síntomas a cómo me siento mañana si puedo seguir haciendo esa actividad mañana o no la puedo seguir haciendo me parece que esas son como indicadores que me van a decir si voy por un camino de mejora o si esta actividad lo que va a ser como no es segura lo que va a ser es que mañana no la pueda no la pueda realizar así que como primera y esto como mensaje general tenemos el binomio de dos cuestiones hacer actividad física llegar a los 30 minutos diarios y reducir el comportamiento sedentario al menos con estar parados o sea solamente el hecho de estar parados ya reduce el factor uno de los factores principales que es el sedentarismo entonces esto del comportamiento sedentario de las tantas horas que acumulamos sentados al menos si cada 30 minutos nos paramos y vamos caminando a calentar la pava a doblar una ropa a preparar revolver la comida no sé nos paramos o mientras miramos la televisión estamos parados haciendo unos pasitos en el lugar ya eso nos va a resultar en un cambio en la salud positivo en la salud más allá de los 30 minutos los 30 minutos sería ideal ser menos sedentario y más físicamente activo eso sería lo ideal entonces empecemos por si no tengo la posibilidad y nunca hice nada y en este momento no encuentro en YouTube una actividad especial para mí porque no la reconozco porque nunca la hice porque no estoy vinculado suficientemente con mi corporeidad entonces lo que tengo que hacer es reducir el comportamiento sedentario eso ya va a ser un gran paso y luego empezar a incluir actividad física como puede ser trasladarse pasear en vez de como decía Analia utilizar menos la tecnología de la casa para hacer las actividades domésticas o sea para limpiar para todas esas actividades bueno utilizar menos los aparatos tecnológicos y utilizar eso como oportunidades para realizar actividad física si tengo un jardín trabajar el jardín la tierra dar vuelta Analia sé que tiene su 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 bueno y hace cada uno en lo que pueda incluir actividad física no necesariamente tengo que incluir ejercicio si ejercicio físico sería eso de mirar YouTube y hacerlo 30 minutos haciendo la actividad física guiada como ejercicio físico pero no necesariamente puedo empezar a incluir dentro de las actividades de la vida cotidiana actividad física ¿sí? como les dije tratando de cambiar y hacer tareas domésticas tareas de jardinería mantenimiento de la casa trasladarse bailar ponerse música y bailar son todas estrategias para aumentar los minutos de actividad física diarios y además esto de pararse es otra estrategia para reducir el comportamiento sedentario solo el hecho de pararse nada más bueno muchas gracias a ambas y luego de una hora y media de una muy nutrida exposición por parte de las dos vamos a dejar que el público se pueda parar y nosotras también pero bueno nuevamente quería agradecerles a las dos la participación a todos los que nos acompañaron sea por este zoom o por el canal de youtube quedan si querés gabriela podemos reiterar el mail del laboratorio para que puedan contactarse con ustedes y quedan entonces los canales abiertos para cualquier consulta ahí está perfecto perfecto bueno dicho esto los despedimos les agradecemos nuevamente y los vemos en otras actividades de la semana de la investigación gracias 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 a todos y felicitaciones por toda la organización ha sido un placer gracias gabi gracias a todo el equipo muchas gracias gracias a ana sigamos trabajando gracias victoria y bueno a todos los que dedicaron esta hora y media a escucharnos espero que les haya gustado y les haya servido cari a ver